que tal amigos de Acapulco en la piel andamos dando un recorrido por el área de la playa papagayo acabamos de pasar por el hasta bandera y déjenme decirles que les tengo muy buenas noticias ya que el turismo está llegando de forma exitosa al puerto más bello del mundo si tú estás en casita viendo esto créeme que nos haces falta lo mejor que puedes hacer en estos días es venir para Acapulco a disfrutar del sol que está con madre de la playa y de la arena créeme que te lo vas a pasar muy bien vamos a dar un recorrido a ver que nos encontramos por la costera cúmplica ¿Qué les parece si vamos a dar una vuelta aquí al Parque Papagayo? Tiene que haber turismo, ya que hay muchas cosas por ver, ahora sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!